¿Cómo puede seguir riéndose? Nunca fui tan humillado Tengo que hacer algo aquí Patricio, ojalá todos nuestros amigos pudieran estar aquí Adoraría en este lugar Amigos, tiene amigos Eso es, ya sé cómo asustar a ese chico ¡No! ¡Qué lindo, have a win! ¡A todas las nueve! ¡Truro como con la cocina! ¡Toma esponja! ¡Patricio! ¡Ayúdenme! Eso casi se parecía arenita ¡Toma esponja! ¡Patricio! ¡Ayúdanos! ¡Mau! ¡Mau! ¡Ay! Esos casi se parecían a Don Canrejo, Calamardo, Gary y Planton ¡Gracioso! ¡Patricio! ¡Esto es comiquísimo! ¿Pero no te estás riendo? ¡Patricio! ¿Qué te pasa? ¡Ayúdame, Bob Esporja! ¡Me pica el trasero de mi cuerpo! ¡Patricio! ¿Esto está pasando? ¡Oigan, esto no es gracioso! ¡Me equivoqué, Bob Esporja! ¡A veces aterradores! ¡Igual aterrador! ¡Aterrador igual divertido! ¡Aterrador igual a... ¡Sí! Tengo la misma respuesta. ¡Aterradores igual a... ¡Éxito! ¡No! ¡Sabía que eso le asustaría! ¡Esto es lo más aterrador que vi en mi vida! ¡También para mí! ¡Pero tenemos que volver! ¡Volver! ¡Estás loco! ¡Ten algo de valor! ¡Tenemos al mar a nuestros amigos! ¡Oh, tienes razón! ¡Pero sigo asustado! ¿Estrecharías mi mano? ¡Hecho!